Música Que te llena la cancha soy yo Te aplaudieron el tanque, mirá Te aplaudieron el tanque ¡Cubano! ¡Dejá de robar la plata! ¡Cubano! ¡Dejá de robar la plata! ¡Cubano! 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 ¡Vamos, Rashi! ¡Vamos! ¡Bien, cabezón! ¡Bien, bien! ¡Bien, a usted! ¡Bien! ¡Bien, a usted! ¡Bien, bien, bien! ¡Ale, dale, dale! ¡Vamos, carajo, vamos! ¡Vamos, Rashi! ¡Vale, que están muertos! ¡Y a ustedes les sale carísimo el combustible! ¡Rashi, bien! Fibra Indumentaria Deportiva Somos calidad, somos diseño Somos fibra, somos parte de tu equipo Fibra Indumentaria Deportiva Contáctate con nosotros a través de Facebook, Instagram O en nuestra página web ¡Vamos! ¡Fibra Indumentaria Deportiva ¡Fibra Indumentaria Deportiva! ¡Fibra Indumentaria Deportiva! ¡Gracias!